¡Aplausos! ¡Aplausos! La vuelta no sospecha, pero que tu sombra volverá para brillar y el mar en pedazos. Me duele amarte así, hasta moriré en la sangre al andar dejándote partir. Me duele amarte así, hasta moriré en la sangre al andar dejándote partir. Me duele amarte así, hasta moriré en la sangre al andar. Me duele amarte así, hasta moriré en la sangre al andar. ¡Aplausos!